Hacemos pupusas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un espaldete. Porque las pupusas las hice para mi lonche, ¿verdad? Vamos a recoger trastes para lavar trastes. Estos, yo lavo mis trastes y se los pongo ahí, ¿ok? Voy a poner agua para cocinar en la esposita. Porque mi esposo me dijo, quiero espaldete. Ok, a mí me encanta el espaldete. A mí no, o sea, sí me gusta, pero con la salsa de tomate me da ácido. Ahí está. Vamos a ponerla a temperatura alta. La tapamos. La horita. Y vamos a poner a cocinar el agua. Para cortar, 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 cortar. ¿Para la menú de ellos? No. Yo tengo todo el maceratio de abajo porque soy sacarrita. Yo lo canto muy bien. ¿Qué? No alcanzo bien. Pues soy chiquita. ¿Qué se puede hacer? Dios mío, soy chiquita. Este, este. Lavo aquí, lavo mis trastes de penamano, pero los pongo aquí a la máquina que se sequen, ¿ok? No me gusta usar esta máquina para lavar atrás de eso. Porque luego nos deja más cocinos. Y luego antes de echarlos ahí, los tienes que lavar primero bien, quitarle toda la comida y todo eso. Antes de echarlos ahí, ¿ok? Entonces, ¿no? Están mis pupusas. Están calientitas. Por si mi esposo quiere pupusas. Ahí están mis pupusas. Ok, vamos a, el espagueti. El espagueti. Vamos a cocinarle esto a mi esposo, porque aquí hierva el agua. And yo, el espagueti. Es el más finito espagueti. A él le gusta este. Con, ay. Me puse la salsa. Ragu. A él le gusta el espagueti. A mí casi no porque me da. Hácelo. Está macio. No me puse. Me da. Me da. Dijo que. Garlic. Y yo lo hago, ¿eh? Añeguen garlic. ¿Qué dice? ¿Ah? Oh. Ragu. Con esta. Cueces el espagueti. Unos 15, 20 minutos. Lo secas. Lo, lo, le quitas el agua. Le pones el rango. Y lo mueves. Y ya estuvo. Lo apagas. Pero también vamos a cocinar la meatballs. Ok. Miren, ¿este le gustan los esposos? No me acuerdo de qué son. Si son de pavo. O de carne de porco. Tenemos salmón. Este es mi favorito. Este es el que me gusta que sea. No de la bolsa roja. Es bolsa como color meloncito. Este es el más mejor salmón. El sabor está de diarioso. Te cuesta más caro. Vienen seis piezas. A veces vienen siete piezas. Te cuesta un poquito más caro. Pero vale la pena. Porque el sabor está riquísimo. Ok. Por eso me gusta ese salmón. Si compras de las bolsas más baratas. De que dice value. Las bolsas del salmón que dice value. Este. Ese pescado. Ese salmón ya lo alimentaron con comida. En pozas. Ese no está bueno. Este es el que está bueno. Porque este está alimentado con animal. O sea, él se alimentó en el océano. Ok. Este creo que viene de Florida. O sea, el de Alaska. Algo así. Ok. Ay, Dios mío. Vamos a cocinar los nibos para mi esposo. Vamos a cocinar el espagueti, ¿verdad? Luego vamos a poner. Ya que esté el espagueti cocido. Lo escurremos en el agua. Le ponemos la ragu. Todo. Luego vamos a ponerle la nibos cuando ya estén cocidos. Ok. Se lo vamos a poner aquí junto. Junto. Y no vayas a cocinar. Óyelo bien. No vayas a cocinar la salsa del ragu. No. Solo lo vas a. O sea, cuando ya esté el espagueti hecho. Lo vas a escurrir. Y luego lo vas a poner al sartén otra vez. Directo. Le pones el ragu. Las nibos o rabu cocidas. Y lo mixtas todo junto y lo apagas. Ok. Eso a mi esposo le gusta. Pero. O te dice que es puerco. Beef en puerco. El siguiente. Beef en puerco en puerco en sucio. Lo vamos a ver con lo mismo. Dice que es de piso el cuerpo. De carne. Y de carne de arroz y cuerpo. Entonces vamos a poner las nibos a cocinar en fuego lento. Vamos a cocinar hasta el espagueti. O sea, que hierva el agua. Y qué más. Y ya con eso. Ya estuve. Ok. Como en rico en yocho. Mi niño está roncate. Apagué la luz de la sala. Porque. También le gusta dormir. Le gusta dormir mucho. Mijo. Ok. Ok. ¿Qué más? Sí, va a hacer. Oh, a esperar que se cocine la agua. Las nibos están congeladas. Ok. Ya están nacidas. Nomás es que las cocines como unos 10 minutos. A fuego lento. Ok. 10, 15 minutos. Ya están cocinadas. Ya nomás es para descongelarlas. Cocinarlas también. Ok. Y les haces aquí. Para que no se te peguen. Ay. Así les hago. Le tengo que hacer el tono al esposo. Háganle lo que el esposo les dice que le hagan. Porque yo hice fajitas. Era lo que yo quería. Y hice mis pupusas. Era lo que yo quería. Pero luego cuando el bebé que está comiendo quiere pupusa. Y nomás le guardé una. Porque le dije a mi viejo. ¿Quieres? Dijo. No. Ok. Y luego al último me dice. Ay. Yo quiero pupusa. Le dije. No que no querías. Me estabas diciendo que no quieres. Y ya que veo que ya estaba comiendo bien rico mi pupusa con mi cortido. ¿Verdad? Mi cortido. Mi pupusa y mi salsita. Mira. Que ahora sí quiere. Ay. Mira. Corro. Ay. Me hace enojarle el esposo. Le digo. Ay. ¿Quieres o no quieres? Dijo. No me estés así jugando con tus cosas. Me compré una bolsota de estas. Papas de azúcar. Para darle a mi rambo. Para que coma mi rambo. ¿Qué? Para que coma sando. Mi rambo. ¿Saben qué? Ay. Yo probé una cosa bien rica. Nunca he probado la yuca. Sola. Así frita. Ay. Me encantó. A mí me encantó. Me encantó la yuca. En sopas. Pero mi esposo dice. A mí no me gusta eso. Ni el chayote. Ni la yuca. Le digo. Ay. A ti no te gustan nada de vegetales. Vamos a hacer una salsa para las pupusas para mañana. Tenía olvido cocinar ayer los jitomates. Y las. Corta. Pero primero vamos a cocinar el espagueti. Ok. El espagueti. Y los nipos. Le digo. Tú no te gustan nada de vegetales. Ay. Señor. ¿Quién saliste tanto? Tan feo. Le digo yo. Esto es para el espagueti. ¿Ok? Para escurrir el espagueti. Digo. No sé quién saliste tan feo. ¿Qué no te gusta? Probar las cosas primero. Luego dices que no te gusta. Así. ¿Verdad? No me gusta esto. Y cómo sabes que no te gusta si no lo pruebas. Como no se hace así. Porque primero que no quería. Luego que sí quería. Y que me digo por si. Dice que sí o que no. Sabrón. Jeje. Jeje. Y ya va. Voy a poner el espagueti. Me estoy lavando la mano. ¿Por qué agarro una cosa y agarro otra? Yo estoy lavando frases. Que usé para las pupusas. Mira, mi agua ya está lista. Ya está hirviendo. Le bajo a la temperatura. Mi esposo es muy chistoso. A él le gustan las pupusas. Pero que le hagan yo las pupusas. Con chicharrón. No frijoles, ¿eh? Jeje. No, a frijoles dice que no. Con chicharrón. Y no le eches todo a la caja, ¿ok? Lo vamos a echar tantito. No más paredes. ¿No crees que lo voy a echar a ella? Sí. ¿Verdad? Se le ha hecho todo. Sí, se le ha hecho todo. Si quieres le puedes echar tantita sal. Y así quito. Si quieres. Si no, no. Yo le eché un... Dos tronquitos. ¿Qué, mi amor? Estoy cocinando, no comiendo. Ahí está. Mira. Sí, ahí está todo bien. Solo le eché algo de mi mamita que cerró. Igual le haces al sante, ¿ok? Ese espagueti es para unas cuatro personas. Si van a comer cuatro personas, pueden comer con este espagueti. Mira. Ah, aquí tengo aceite en el sartancito que agarra con las pupusas. Ahí le eché un charrón. Para no desperdiciar. Ah, ahorita. Mi espagueti dice que siempre le eché... Le eché tantito aceite, dice a la... A la... A la espagueti, dice. Le digo, ¿pa' qué? Dice, para... Le digo, ¿pa' que no se pegue? Yo siempre lo echaba en México, pero... Cuando hacíamos espagueti, pero lo hacíamos con... Voy a quitar las hojitas de aquí, para mirarte. Ya poquitos son. Hice bien hartos. Hice dos paquetes. Vamos. Voy a echarlo en el plástico de estos. Para guardarlas. Pero tengo todo lleno. Ay, Dios mío. Mira aquí los huesos no me caen. Este, le dije a mi esposo, ¿verdad? Le dije... ¿Cómo que te gustan las... El espagueti? Dice, sí, pero solo con rago y mipos. Oh, nosotros, los mexicanos, lo hacemos así. Le digo, lo hacemos con... Yo me acuerdo que en México lo hacíamos con jamón. Le ponían jamón a las... A la espagueti. Camarones. Es... Uh, está rico. Cuando lo haces así, con jamón, espagueti y camarones, le echa de todo un poco. No, 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 no. Es el espagueti así, no me gusta, ¿no? Dice, a mí me gusta solo con el amibos, el rago y ya. Hoy, come pan, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar el pan. Voy a hacer espacio en el rango. Ya no voy a cocinar. Hoy, mañana ya no. No voy a cocinar. Mañana ya no. Me cae todavía en fojitas y luego la espagueti que le estoy haciendo a mi esposo. Luego tiramos la comida nomás. Este. Este es su favorito, es de queso. Se lo tosto ahí en el horno. Mmm. Me encanta. Ok, vamos a dejar que se cocine el espagueti. Dejen que lo muevo nomás. Ok. Para que no se vaya a pegar. Así. Cocinenla rico la esposa. Yo a mi esposo no hago casi caldos. A mí me encantan los caldos. Pero como ahorita dice que es el tiempo de calor, dice, eso no se hace. Mira. El mexicano. No es mexicano porque nosotros en el tiempo de calor o frío, nosotros cocinamos. Mira. Así está cocinando. Se los bajo un poquito más. Ahí está. Este es el espagueti y estos son los mibos. Ok. Más que mi teléfono se está cargando. Vamos a poner un poquito más de temperatura al espagueti. Y a los mibos, así les das vueltas, ok. Miren, se están, ven. Así. Nada más que ponle un poquito a fuego. No fuego alto porque no lo vas a chicharrar. Como es congelada la comida, los vas a chicharrar. Sorry, porque los muevo para allá y para acá. Bueno, no vamos a chicharrar. Ok. Mientras se cocina la comida hay que hacer otra cosa. Se la van los caldos. Ok. Y ya se los hago. Y estas toallitas las hago yo. De algo, de patajer. ¿Ves? Con estos plajos que cuando van a chicharrar. Mi suegra con eso me enseñó. Y con eso se... Y se usa estas. Porque estas son más económicas. Y también, este, pues, son de la lana del borreco. Son de la lana del borreco. ¿Sí? Está lento. Está muy bien. Las puedes clamar con el cloro también. Estas. No, pues, miren, me gustan. Están las que lavan mis tracas. Yo lavo mis tracas y los pongo allí. Los pongo aquí cuando no me caben aquí. ¿Sí? Esto es para que se cocine el espagueti. Los mibo. Voy a poder cocinar los... 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 y tomates para mañana hacerle la salsa. O al rato, pero no, porque... Ya son las tres y media. Me tengo que bañar. Ahora no voy a dejar de comer. Me baño. Ya listo. Y me voy a trabajar con mi vieja. ¿Sí? Nosotros trabajamos. Pues no hay trabajo. No hay compañía, pero también trabajamos llevando comida a la misma. Back time. Ayúdale al esposo a trabajar. Ayúdale al esposo a trabajar. Ayúdale a su amor. Trabajar. Ayúdale. Porque yo solo no puedo. Ayúdale a mi jugo. Tengo cel. Es pasión fruto. Está rico. Ayúdale al esposo a trabajar. Ayúdale al esposo a trabajar. Es bueno. Bueno, que los dos trabajen. Yo me quedo en la casa. Hago la comida. Dentro de la casa. Cuido a mi rey. Este es el español. Está teniendo dormido al cuarto, mi amor. Le ramos. No le gusta que le haga ruido. Por eso cuando me vuelvo con mi vieja a trabajar. Se queda el niño. Quieren dormir. Dice, ahora es como hay nadie que me haga ruido. Ayúdale. Mami me hace mucho ruido. ¿Verdad por? No te dejas dormir tu mamá. Tengo que limpiar. Tengo que hacer de comer, ¿verdad? ¿Por qué no se hacen solas? Si no hago de comer, ¿quién? ¿Quién va a hacer tímidos, mi amor? Nadie, ¿verdad? Nadie nos hace nada. Tengo que hacer las cosas. Tengo que hacer las cosas. Si eres primerita, ponle unos 10 minutos. Luego chequeamos. Si todavía le falta, ponle otros 5 minutos. Si todavía le falta, ponle otros 5 minutitos. Le va planteando uno poco a poco. ¿Ok? ¿Ven? Que ahora todos se lavan los gramos. Nada más tengo que sacar el cabotito de aquí. Y ponerlo a... Ponerlo a cocinar. Digo, poner a cocinar los jitomates. Nada más que necesito deshacer. Mira. Rápido se cuece. El espagueti. Rápido. A este todavía le falta un poquitito. No mucho. ¿Ok? Puedes sacar uno. Si ya no lo sientes duro. Si ves que ya está blandito. Ya sácalo. ¿Ok? Le falta también un poquitito. Está un poquitito corrioso. ¿Ok? Se siente. Una textura. ¿Ok? No más que necesitas. Aquí ponse el... El... Ay, no. Este es el lato. Aquí ponse el camote. Aquí. Me gustó este camote. Este camote dulce. Mmm. Mmm. Está bien rico. En la tienda americana. No. Ahí viene usted. Un poquitito. Un poquitito. Mmm. Está rico. Los dos están ricos. El... Tomotito este. También está rico. La papa azúcar. Solo dejen que... Le voy a quitar la cáscara. Para ponerlo aquí. Le estoy dando camotito a mi rambo. Para que coma. Cosas naturales. Le estoy tratando de dar... Más... Vegetales. Esta papita. Mmm. Me encanta. También el camote. Yo les digo camote, pero no son camotes. Son papas. Azúcar. Mmm. Sabe rica. Sogan, amor. Está en la cáscara solo. ¿Ok? Aquí voy a poner a cocinar los tomates. Los tomates con el chilito. Para la mañana cuando me coma mi pupusa de almuerzo, me la tomo con. Con mi salsa. Me gusta mi salsa de tomate. Es un tomate con chile. Comen rico el sobroso. Cotienenle a su viejo. Con rico. Pues si no le cocinen al rico, luego no le piden el cheque. ¿Verdad? Porque muchas muchachas le piden el cheque a la esposa. Pero. ¿Cómo le piden el cheque? Si no le... Si no le ayudan a trabajar. O a ganarlo. Por lo menos... Ya se están dorando, eh. Por lo menos a hacerle de comer. Háganle de comer. Si no, no les va a dar el cheque, ¿ok? O yo se lo estoy diciendo por su bien. Ya falta todavía. Había poquito. Como unos dos minutos más. Que una... Que otra se ve todavía un poquito truda. ¿Ok? Vamos a lavar los... ¿Qué te va? Uy, se me olvidó la tabla. La escondí aquí. No, 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 no. Voy lavando los... Los tomates. Y los voy poniendo aquí. A ver, los ponen aquí. ¿Ok? Los tomatitos. Con jabón, lavan los tomates. ¿Ok? ¿Para qué? Para que le quite todas las bacterias. Y otra gente que los toca. ¿Ok? Bien lavados y bien enjuagados. No medio lavados. No, no, no. Saben bien las cosas. Que si no las lavamos nosotros, nadie las va a lavar por nosotros. ¿Ok? Con las bacterias. No me creen. Ya tengo que comer sano. Sano es bien concha mucho. ¿Ok? 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 Si tu esposo no te agradece que le hagas el de comer? Bueno, bueno. No te comer ya. Parece mejor. Pues que es otro billete. Y si solo te está reclamando. No, si tú no traes dinero a la casa. Solo yo. Solo yo. Pues dice, ¿y entonces quién limpia la casa? ¿Quién hace de comer? Luego no te es de chillón. Hay muchos hombres que en TikTok dicen que extrañan una mujer que estén... Que les haga de comer, 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 pero cuando la tienen no la quieren, y cuando no la quieren, no la quieren. Ah, maldito. Y cuando no la tienen, ahí quieren, hay muchos hombres así, que dicen esas cosas, que extrañan que nadie los espera en su casa y que bla, bla, bla. Bueno, cuando los esperaba alguien en su casa, no lo querían. Y ahora que nadie los espera en su casa, ahora sí quieren más viejas. Ah, poquita de hueco, como es así, tantita para que se cuestan bien. O quieren o no quieren. Hablen con la boca porque si no, otro se las gana. Sí, cómo no. Bueno, les voy a decir una verdad que... Que si mucha gente puede que esté de acuerdo y mucha gente no, ¿verdad? La... De México, la gente, y esto es verdad, yo no les voy a decir, que depende también de la mujer que quiera que se salga de adelante, ¿verdad? Pero, en México es la... El hombre trabaja y la mujer no. La mujer se queda en la casa a trabajar, digo, a cuidar a los niños, a hacer de comer, a limpiar la casa, a lavar de su ropa, a tenerle su comida a la esponja lista. Se encarga de sus hijos, ¿verdad? Se encarga de todo. Una mujer mexicana. Yo creo que todos los hispanos somos así, ¿ok? Entonces, una mujer mexicana. Nosotros diciendo que es americana. Porque aquí las americanas, ellas trabajan y él también trabaja, ¿ok? Dejen, saco los cojetes. Lo vamos a vaciar aquí. ¿Ok? Se me salga toda la agua. Entonces, en México, a nosotros, pues, no trabajamos. Las mujeres hispanas no trabajan. Solo se quedan en su casa. A cuidar de la casa, a cuidar de los hijos. Tratar de que todo esté hecho en casa. Esta, este, ¿verdad? Vamos a apagarle. Tratar de que todo esté hecho en casa. Estas todavía no están. Les falta un poquito más. Que se cocinen a fuego lento, les dije. Entonces, en México, las mujeres no trabajan, ¿verdad? Se quedan a cuidar a sus hijos, a llevar a los niños a la escuela. Hacer de almorzar, darles de desayunar, darles de comer. La mujer, todo eso, la mujer se encarga. Y nomás espera que el esposo llegue con el chequecito. ¿Verdad? Es cierto. Pero uno lava la ropa y todo eso. Eso, los hombres, dicen que eso no es trabajo. ¿Cómo que no? Si ahorita a mí me está doliendo la espalda. A ver, quiero que venga alguien, un hombre, que se ponga a lavar los trates y hacer de comer. Y hacer todo lo que yo he hecho. No. Pupusas. Ya hice pupusas. De almuerzo. No, hombre. No, hombre. No digan que no es trabajo. Entonces, aquí las mujeres americanas, dicen mi esposo, que no, que aquí todos trabajan. Que, este, que todos cooperan. Le digo, entonces, si yo trabajo, tú eres mi roma y no mi esposo. Porque yo te estoy dando para mis biles, para mi renta, para mi comida, para todo eso. Mira, así se va a quedar. No lo vayan a prender, eh. Así. Apáganla ya. Ya nomás, cuando están las, las, estas, las. Ay, ¿cómo se llaman de mi hijo? Muy bien. Las bolitas estas de carne. Mibos. ¿Ok? Cuando ya están, se las vacían ahí y ya está. Dice mi esposo. Y las americanas aquí también trabajan. Digo, entonces, tú eres mi rome. Digo, tú no eres mi esposo. Tú eres mi rome. Ay, dice, ¿cómo yo soy tu rome? Y le digo, sí, porque mira. Si yo te doy de la renta. En la mitad de la renta. En la mitad de la, sus biles y todo eso. Eres mi rome y no mi esposo. Ay, ya no le gustó esa cosa. Le digo, cada quien paga sus biles. Digo, entonces yo puedo ir a comprar mi tienda, a la tienda, todo lo que yo quiero. Pero como tú eres mi rome y no eres mi esposo. Le digo, yo voy a ir a, le voy a ir con mis amigas. Tú te vas con tus amigos, yo me voy a ir con mis amigas. Le digo, y este, y esto es como que tú eres mi novio. Pero no mi pareja, no mi esposo, pues. A ese ya no le gustó. Le digo, y si me ves radicando con un muchacho. No digas nada porque tú eres mi rome y no mi esposo. Rome y es que es decir que pagas los biles juntos, pero no tiene nada que ver. Solo con novios, no esposos, no derechos. No, no nada de nada. Ja, ja, ya no le gustó esa cosa. Le digo, les quiero ir a México. Nosotros estamos acostumbrados que la mujer no trabaja. Solo el hombre trabaja. En unas ocasiones, en otras, hay veces que la mujer les ayuda al hombre. Ok, se va a ayudarle al hombre a trabajar. Pero, la mayoría de las mujeres se quedan en casa, cuidar de sus hijos, cuidar de la casa, limpiar la casa, la ropa, todo eso. Entonces, este, pues a mi esposo nos lo sube. Pero, el punto que yo quiero ayudar a que entiendan es que, si tienes tu esposa, pues cuídala. Si tienes tu, si de verdad la quieres, lo se han aprovechado también las mujeres, ¿verdad? Que le quiten el cheque. Se lo gasten para maquillaje y otras cosas, sino para la comida de la casa y lo que des. Yo no, yo no me gasto el dinero para cosas así, solo para la comida. Y extra cosas que yo quiero, pero primero le digo a él, mírame que comprar esto. Y me dice, ok. ¿Verdad? Pero, este, sean responsables de los biles, todo esto, ¿verdad? Que se tienen que pagar. Si te da el cheque el viejo, dices, ah, lo voy a guardar porque esto es para la renta, esto es para el lonche, esto es para... Oigan, el carro, esto es para pagar la aseguranza, esto es para pagar la medicina de rambito, ¿verdad? Por ahí en el rambito. Así. Pero no gasten el cheque aquí en cosas que no necesitan. No tan quemadas, tan crunchy. Así le gustan a mi esposo. No muy quemadotas. Ay, me cansé. Mi espalda se llena, me trajo un ojo. Entonces le digo a mi esposo. Pero, entonces, cuando yo trabaje así, full time, y gane yo mi cheque y tú ganas tu cheque, eso quiere decir que no me vas a dar tu cheque y yo tampoco te doy mi cheque, ¿verdad? Me lo voy a gastar yo. Y dice, no. Eso quiere decir que la mitad cada quien le digo, no, entonces ya nos demorciamos. Porque en México la mujer está acostumbrada a que el esposo le trae el cheque. Ella compra todas las cosas, este, está encargada de comprar la comida, todo lo que se necesita en la casa. Pero el esposo paga eso. Y la mujer no trabaja. En unos casos, en otros casos, la mujer también anda con el esposo, este, plantando, cortando, desgegüitando, plantando, cortando flores. ¿Ok? Pero en otros casos es la mujer que siempre se queda en casa. Especial cuando ya tiene niños. Se queda en casa. Ya no trabaja. Para afuera, ¿no? Ya no. Ya está encargada de la casa. Ya él tiene que trabajar. Lo mixteo, mi té. Mi té. Mi agua. De maracuyá. Porque está dulce. Muy dulce. A mí no me gusta, muy dulce. Me gusta con el mitágua. Dice mi viejo, no, no, entonces no somos rumi. Porque. Le digo, sí, porque si somos rumi, que tú quieres que yo te dé para la renta, para los biles y eso. Le digo, entonces, eres mi rumi, no mi esposo. Entonces yo puedo ir con cualquier muchacho afuera, puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Le digo, puedo irme de parranda y tú no vas a decir nada porque yo solo, you're my roommate, no my husband. Dice, no, 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 yo el husband. Le digo, entonces, no, no. No, dice, pero te estoy explicando eso. Porque las americanas aquí dicen, trabajan. Dice, todas, unas, no todas tampoco. Trabajan, dice, y otras no trabajan, dice, pero las que no trabajan es porque tienen que cuidar cuando ya tienes muchos niños. Es mejor que se quede la mujer en la casa porque tienes que pagar baby city. Y la baby city, ¿qué cuesta caro? ¿Te cuesta caro para tanto niño? ¿Te cuesta caro? Si vas al day care, ahí te cuesta caro. La baby city, creo que cuestan 15 dólares por adulto, por niño. No adulto, por niño. Por día. No, es barato. Yo no cuido niños. No. Muy barato. 15 dólares por cuidar a un niño todo el día. No. Mejor cuido mi rango. No, no. Pero los tomates ya están hirviendo. Vamos a bajar la temperatura porque se cuesta un suavecito. Me está hablando mucho y ya me quiero bañar. Pero primero quiero que se cuesta la mibus para pasar allá y eso me voy a bañar. Antes de que llegue mi viejo, ya trabajo. Ahí si ya está la comida preparada. Pero, no más eso les platico yo. ¿Qué? Así se hacen los mibus. No lo tengo en mi teléfono de este lado porque no estoy. Se me olvidó. Se me olvidó cargarlo. Y ya tiene un chorrito de los ojillo. Ah, mejor lo voy a poner de este lado que se cargue. No. Pero sí, muchas mujeres aquí en Estados Unidos no trabajan. Porque tienen que cuidar la casa. Tienen que cuidar el hogar. O sea, limpieza. O sea, hacer de comer, lavar ropa, llevar a los niños a la escuela y los atrae todo eso. Ir a comprar la comida, llevarlos que al parque para que no tengan aburridos en la casa. Especial con esta pandemia. Los niños quieren dar mucho tiempo en la cultura.